Gracias por ver el video 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 ¡Aplausos! Y uno que también se las gasta es el que viene desde Berriozar, Navarra, ¡Aaron Claque! Pues ahí está, llegándose hasta la ronda de riego, en este amplio ruego de Alcaldado. Se nota que hay detalles, cuidados, mantenimiento y un respeto por el toro. Bueno, pues ahí se ha acabado. Bueno, por favor, ahí viene. Ahí está este, que es mi grande también. De Castaglini. ¿Entiendes? Ahí va. Bien, chaval. Bien, hay que tener gente. Ahí está todo. Ahí está todo. Se arrepentió otra vez. ¡Ahí va! Bien, chicos, el final final. Y allí nos sorprendió a todos. Este es Canela. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Bien, chicos! Bien, aguanta, además, el toro final ahí. Bueno, pues ahí se lo dejó. Bien, chicos. Muy bien. Lo ha quitado y lo ha desoxicinado. Esoxicinado. Bueno, mira, eso ha habilitado un poquillo por este, ¿no? Bueno, bueno, lo quitamos de chicos. Vamos. A verlo. Bien. Bien, chicos, se lo ha dejado un poquito de... Ahí va todo. A ver. ¡Bien! ¡Bien, chicos! ¡Bien, chicos! ¡Bien, chicos! ¡Bien, chicos! ¡Bien, chicos! ¡Bien! Dios, los abiertos, cesados. ¡Bien, chicos! ¡Bien, chicos! ¡Bien, chicos! ¡Bien, chicos! ¡Bien, chicos! ¡Joy, chicos! ¡Bien, chicos! ¡Aron Alonso! Lleva el actual campeón de España Desde la arcana del Rey, Madrid Jonathan, Esteban, el Pepe Pues ahora está, de nuevo Otro grupo de fusiones nuevas Recabadas Y vamos a ver lo que hace Este del domingo es grande Pero bueno, que está loco Ya ha salido, ya ha salido, ya Va a salir Ahí está, el segundo sueste del domingo Simpático El número 90 Bueno, pues es Javier Darafa La regalda del Rey Ahí se tira, ¿eh? El chico, que es el carro Al principio no ha hecho bien, ¿eh? Pero luego, me ha visto Aarón, Alonso, del jefe. Vamos a ver qué hace este chaval. Ahí va. Ahí va. Bien, chicos. Esto es muy bueno, chavos. Lo hace todo un saludo, chicos. Muy bueno. Aguanta. Bien. Muy bien, este chaval. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Este salta! Se está dejando. Por encima de este dedo. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Aguanta. ¡Echo! Muy bien. Ahí va. Lo aguantaba mucho también. Muy bien, chaval. ¡Miren, chaval! Ya se marchó. Ahí va. A verlo. ¡Bien, fena! ¡Bien, fena! ¡Bien, chaval! ¡Bien, chaval! ¡Bien, fena un poquito! Yo controlo. ¡Bien, fena un poquito! Ahí va. A verlo. ¡Bien, fena un poquito! 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 ¡Gol! 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 Os he dado cuenta de... ¿Eso es muy... ¡Fuega! Bueno pues... Hasta aquí con este entro exigente. con este simpático que ha querido su marzo está incluso en telejón y esto se lo está moviendo en él chicos llevamos cuenta el jurado de un favor que haga sus cuentas ¡Gracias! A la final el dorsal número 3 Javier Manso Balotelli de Larras de Cuella ¡Serovia! El segundo grupo pasa a la final dorsal número 8 Arón Grande de Bendejar ¡Tabata! El tercer grupo pasa a la final del Alvaro 2021 dorsal número 12 Javier Mansobal de Bendejar y Arón Grande de Bendejar ¡Gracias! 10 Paquito Murillo de Humanes ¡Gracias! Pues estos son los finalistas del Alvaro 2021 Bueno chicos ahora os toca lidiar la final habéis tenido que jugaros el pellejo la vida con vuestro primer ejemplar cada uno el suyo y ahora viene el de la verdad ¡Gracias! 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 ¡Aca! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Bien malo! ¡Madre mía! ¡Ahí vamos! ¡Cientos! ¡Bien malo! Es bueno. ¡Bien malo! ¡Bien malo! ¡Bien que gracias混 Bien, lo tengo que hacer A ver qué haces Ahí lo me loco Bien, queda Bien, queda Bien, arriba Bien Es el salto Así, tiradú Muy bien Ahí está Bien, chico Muy bueno No hay que dormirse Ahí va Bien, chico Qué obediente es el toro Lo hace bien Muy obediente Ahí lo tiene Qué complicadera tiene ¿Por dónde? A ver Precioso Precioso, palito Peso por delante Pisco y abajo Bien Ahí se queda A ver, no Bien, chico Bien Todos los animales Tienen este puntito de carencia Gracias a los chiqueros Los chiqueros Toro Salta Ah, que eres tú Pensaba A ver 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 ¡Gracias! Sabéis que este chaval todavía lleva dos puntos, y una cogida sofrida en Perales el día 21, tengo allí una jornada, y hay otro ahí que también los lleva, el Fugue, que también, y eso se lo está diciendo bien con 4.5 días, y más, no se le va a hacer más. Este fue el clasificador, va a entregar Ángel Rivas, Camilero, sí señor, un gran aficionado de Albano. Ahí está el torrilero, nuestro torrilero, chulo, chulo el torrilero. Bueno, pues el tercer clasificado es para el dorsal número 3, Javier Maso Rey, del Arroz de Cuella, de Colombia. Ahí está el torrilero. ¡Gracias! 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 ¡Muchísimas gracias, Miguel Ángel! ¡Gracias! Muchísimas gracias Por tu compromiso Siempre estaremos agradecidos Y ahí está el que ha venido a ganar el concurso Por su aplauso Por su madurez dentro de la plaza Por su agraje, por su valor Por sus dos cojones Porque hoy ha sido Y es el nuevo Confección del alcalde Bueno pues andamos ustedes Hay que salir un poquito a poco de la plaza Para no O para mejor no Hay que salir un poquito No ¡Gracias! ¡Gracias!